hola hola bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en los viernes de viviendo en alemania el día de hoy entonces como les dije la semana pasada en las diferentes postivisiones de los estados civiles aquí en alemania que a muchas personas esto puede parecerles en un principio así pero normal pero cuando realmente si no vieron el vídeo véanlo vean el vídeo y ven lo que yo le tengo para explicar entonces van a ver que la cosa es completamente diferente y que es una muy buena información que mucha gente debe de saber y entender para que luego entonces le pueda ahorrar muchos dolores de cabeza en un futuro bien el día de hoy entonces como les dije entonces la semana pasada quiero concentrarme en la que en el matrimonio cuáles son los beneficios de casarte en alemania porque deberías de hacerlo y cuáles son los beneficios que vas a obtener si no vamos a comenzar entonces enseguida la el primer beneficio que puedes bueno los beneficios son incalculables o sea es por eso que el estado alemán ha estipulado que estos beneficios que yo los voy a estar mencionando a continuación son exclusivos sólo para las personas que se casan y para nadie más o sea ninguna persona que esté soltera puede acceder a estos beneficios y precisamente para proteger lo que es la entidad civil con conocida como matrimonio todas las personas en alemania que no se hayan casado legalmente que no hayan firmado ese papelito en un estado civil o por lo religioso como le dije la semana pasada no está considerada como casada aunque usted viva bajo el mismo techo con su pareja mil años aunque tengan mil hijos eso no le da ningún tipo de estatus social como casada ni como pareja de hecho ni nada de eso el estado alemán no conoce esa entidad civil de pareja de hecho o lo que sea simplemente reconoce lo que es soltero lo que es casado lo que es divorciado después que se haya disuelto ese ese papel o vínculo o contrato de matrimonio que han firmado entre los dos o en el caso del fallecimiento de la pareja la la entidad civil de divorcio de de viudo ok punto no hay más nada entonces empezando por ahí ya los beneficios son incalculables y las razones por las cuales a la hora de usted vivir bajo el mismo techo con una persona es importantísimo el hecho de que usted firme ese documento para que legalmente y socialmente a usted se le pueda comenzar a dar los derechos que usted como pareja de esa persona que tiene merece de no hacerlo así usted no tiene ningún tipo de reclamo ni de beneficios ni de ni de derechos empezando por el hecho por ejemplo de el seguro médico porque son tantos que vamos a comenzar por el seguro médico en alemania no se permite compartir seguro médico con tu pareja si no están casados legalmente si no están casados necesitan pagar cada uno de ustedes un seguro por individual como solteros ok por ejemplo en el caso de que tú estés embarazadas tengas un hijo bla 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 tu pareja no te puede asegurar a ti tienes que pagar tu propio seguro y si es el caso de que tú por ejemplo no estás trabajando en ese momento si eres extranjero y acabas de venir a vivir aquí a alemania por ejemplo como en el caso de muchas de las personas que me escriben que tienen este problema el problema es grave porque porque tu pareja no te puede asegurar la aseguradora no permite asegurar una persona que no sea tu esposa por muy pareja tuya que sea por mucho que la hayas traído por muy novia tuya que sea por muy embarazada que esté el seguro no va a cubrir ningún gasto de esa persona entonces tienes que ponerle un seguro privado a esa persona extra los seguros privados son altamente costosos entonces van a tener el gasto del seguro de él que él paga verdad que sí pero también el seguro tuyo aparte que van a tener que pagarlo y el gasto es enorme entonces primer beneficio de casarse poder incluirte en el seguro médico y aquí en alemania como le he dicho en vídeos anteriores no existe la seguridad gratuita la salud gratuita o bien usted paga con su seguro médico que usted tiene o bien usted paga en efectivo y si pagan efectivo la seguridad la salud aquí es carísima entonces es vital es el aún no como decimos aquí en alemania tener un seguro médico primer beneficio del matrimonio él puede incluirte en tu seguro sin costo extra alguno él puede incluir a su esposa y a sus hijos sin costo extra alguno mientras en la misma cantidad de dinero que su empleador ya le retira mensualmente por su seguro va a incluirte simple y llanamente en su seguro te van a dar una carta del seguro vas a tener los mismos beneficios que tiene él y cualquier otra persona de las que vivimos aquí eso no significa que porque él te incluyeron en tu seguro a ti simplemente descubre esto te cubre no exactamente los mismos derechos que tiene él te cubren a ti y a los niños si están casados entonces ya solamente por eso muchísimas personas que se casan tema salud tema impuestos los beneficios vamos entonces al tema de los hijos en el tema por ejemplo de los hijos que nacen dentro de un matrimonio por escrito son inmensos porque primer primer beneficio es que no va a haber disputa en cuanto al apellido del niño que nace si el niño si ustedes viven juntos simple y llanamente lo que dije previamente o sea tú como mujer eres soltera él también es soltero entonces el apellido del niño van a tener que discutirlo entre ustedes porque legalmente hablando cuando tú vayas a el ayuntamiento a declarar el niño el niño mi niño nació no es nuestro hijo nació le van a preguntar y cuál apellido lo vamos a poner este o aquel porque no hay una regla general aquí en alemania no existe la ley de que diga de que todos los niños que nacen tienen que llevar el primer apellido de su padre como por ejemplo en mi natal república dominicana eso es de ley no importa si tú eres casada soltera viuda no importa lo que sea los niños llevan el primer apellido del padre creo que república dominicana es así y en muchos otros países latinos pues en alemania no aquí en alemania te lo puedes poner tu hija aunque tú vives con tu pareja no significa que tú eres madre soltera puedes ponerle en alemania se permite un solo apellido y normalmente un solo nombre no como los latinos que tenemos 500 apellidos 500 nombres esto aquí no se permite solamente puedes ver ese caso en el caso de los hijos extranjeros que bien no nacieron aquí y vinieron ya grandes ya declarados entonces evidentemente no lo pueden quitar el nombre y así por las personas que son declaradas y nacen aquí en alemania solamente se permite en el registro civil ponerle un apellido entonces tienes que elegir cuál de los dos apellidos va a tener si no están casados van a tener que ponerse de acuerdo cuál apellido es que el niño va a tener entonces si están ya casados en el acta de matrimonio cuando están haciendo los acuerdos para casarse y cuando firman el acta de matrimonio acuerdan con el juez civil qué apellido van a tomar puedes tomar tanto el nombre de la mujer como el nombre el apellido del hombre eso aquí tampoco está determinado la ley no obliga a que si te casas tú como mujer tienes que adoptar el apellido del hombre no ustedes como pareja se son considerados como dos seres humanos iguales en hablando civilmente no entonces si se casan pueden obtener o bien el nombre de la mujer o el nombre del hombre por ejemplo mi cuñada que se casó yo le mostraré también la voz de aquí su esposo adoptó el apellido de mi cuñada ellos tienen el apellido de mi cuñada entonces eso aquí pues es permitido y lo hacen también muchas parejas entonces desde el punto de vista ya es civil si tienen niños por ejemplo no va a haber esa disputa de apellido y esas cosas porque si están casados ya eso va a estar resuelto desde antes de antemano en el caso por ejemplo de los derechos de los niños o sea el derecho sobre tu hijo si están casados va a cambiar completamente de si no lo están si ustedes no están casados aunque vivan juntos y tienen un niño para todo lo que haya que hacer con ese niño llevarlo al médico ponerlo inscribirlo en la escuela lo que sea que sea que hayan que hacer tiene la profesora va a necesitar y a requerir la firma de ambos padres porque aunque vivan juntos al estar siendo considerados solteros pues entonces se necesita la aprobación de los dos además también está el detalle de las decisiones por ejemplo que se va a tomar con este niño legalmente hablando ya sea vamos a poner un ejemplo vamos a ir vamos a ponerlo en esta escuela o yo quiero ponerlo en esta o yo quiero que el niño haga tal cosa o lo que sea volvemos volvemos al mismo tema si no están casados se necesita la aprobación por escrito de ambos padres si están casados automáticamente se ahorran todo ese tipo de proceso porque con la firma de uno de los dos va a ser suficiente en el caso por ejemplo de los hijos y si se separan por ejemplo si se separan y ustedes simplemente vivían juntos compartían casa entonces en ese caso van a tener que hacer un proceso para con el niño distinto así ya estaban casados y vivían juntos por ejemplo la obligación de la manutención para con el niño de del hombre en este caso del hombre pero de la pareja que deja al niño con la otra persona aquí en alemania también se da perfectamente la situación de que cuando se separa una pareja en ocasiones la mujer es que le deja al niño al hombre no necesariamente siempre se lo tiene que llevar ella eso no aquí no es una una norma obligatoria a seguir la persona que se quede con el niño la otra persona está obligada a pagar la manutención de ese niño independientemente de si estaban casados o no en ese punto es lo mismo para todos los niños de alem aquí en alemania porque se entiende que hay que proteger la subsistencia de ese niño ahora bien en cuanto a los derechos de decisión futuros para con ese niño si no están casados la persona que deja a ese niño normalmente suele pasar con el caso de los hombres si los hombres tienen hijos fuera del matrimonio ya sea que vivieran junto con esa persona o que no vivieran juntos son considerados igual para la ley en el caso de las mujeres ella tiene el poder legal y civil de evitar y prohibir con cualquier tipo de contacto de ese hombre para con ese niño de forma automática sin necesidad de pasar por ningún tipo de proceso judicial es decir él no tiene que ir a los tribunales para pedirle para la patria potestad que él tiene que tener derechos sobre el niño que tiene que tener por ejemplo visitas nada de eso te avala no tienes ningún tipo de derecho sobre ese niño que nació fuera del matrimonio es un derecho que solamente te da el matrimonio en el caso de los hombres ese derecho solamente lo tienen sobre los hijos si están casados por eso entonces es que también esos todos los beneficios del matrimonio antes de tener hijos es bueno que estén casados en el caso de los hombres mayormente para que tengan derechos luego en caso de una futura separación sobre esos niños la decisión si están casados entonces si el hombre tiene derecho a la mitad de absolutamente todo con esos niños a las decisiones que está donde va a ir a donde no va a ir no le puede quitar por ejemplo la visita custodia o custodia compartida se hace entonces en ese caso que normalmente se suele tramitar a la parte del divorcio en sí también etcétera etcétera cosa que no vas a tener si simple y llanamente vivían juntos se separan cada uno coge su maleta por su lado entonces usted no tiene derecho ninguno te queda en el aire porque no tiene ningún aval legal pasamos entonces a los beneficios en el hecho por ejemplo de la separación que derechos tiene una persona por ejemplo que iba conjunta con otra en una casa en cuanto a separación de bienes pago de manutención por ejemplo a ti como mujer o lo que sea etcétera 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 si no están casados no tienes ningún derecho aquí en alemania o sea nulo nada cero para nada no te toca ni división de bienes no te toca ni pago de manutención no te toca nada absolutamente nada o sea vivían juntos tienen 10 años viviendo juntos ustedes pagaron por ejemplo la mitad de las cosas que hay en esa casa si tú no tienes unos recibos que dicen que tú eres la persona que compró eso no tiene ningún tipo de reclamo sobre ningún inmueble en esa casa solamente en el caso de que tú tengas los documentos o sea los recibos por ejemplo del de la compra de un bien x es que tienes entonces ciertos reclamos dependiendo de quién sea el inmueble ejemplo si ven una casa que es rentada y el contrato de renta lo firmaron entre los dos entonces en caso de una separación pueden pedir que o se quede uno en la casa o se quede el otro pero si el caso es contrario y tú te fuiste a vivir con tu novio en la casa donde ya él vivía que estaba rentada por él con el nombre de él tú ahí no tienes el más mínimo derecho se acabó la relación 10 20 30 40 años él te dice te vas te vas no hay fuerza legal alguna que te haga que te dé derecho por por antigüedad o por el tiempo que tú tienes viviendo en ese inmueble ninguna aquí simplemente simplemente hablan los papeles por lo que es otra de las razones por la cual el matrimonio te da ciertos beneficios y derechos solamente en el caso de estar casados legalmente ahí la cosa cambia completamente porque en ese sentido entonces si le tú en él vamos a hablar por ejemplo en el caso de las mujeres o de la persona por ejemplo puede ser el hombre también porque aquí los derechos se dividen mucho pero voy a hablar entonces del punto de vista como mujer que soy si por ejemplo viven incluso en una casa rentada no tiene que ser ni siquiera comprada vivamos una casa rentada estamos casados el contrato normalmente como están casados se supone que está firmado por los dos y aunque no estuviese firmado por los dos el simple hecho el simplemente hecho de ustedes estar casados ya te da derecho a ti como pareja a vivir en esa casa y permanecer en esa casa en caso de una separación ustedes pueden tener problemas lo que se hace se van a separar se quieren separar no hay ningún tipo de problema porque tu esposo en ese momento no tiene el más mínimo derecho de echarte de la casa aunque tú nunca hayas pagado renta aunque el contrato esté firmado solamente por él por el simple hecho de tú tener un acta de matrimonio firmada con él te da pleno derecho a vivir en ese inmueble y durante el tiempo de la separación ustedes pueden ponerse de acuerdo verbalmente hablando pero no tienen ningún derecho de esa carta de la casa de echarte a la calle por ningún bajo ninguna circunstancia el contrato de matrimonio que han firmado te protege no así si el caso no fuese ese y ustedes no hayan firmado ningún tipo de contrato entonces nada te protege para más o menos ir culminando mis amores sobre los beneficios que son muchos más todavía pero parte de ellos se los estoy diciendo en este vídeo está también la hay una ley que dice que la el esposo está obligado a pagarle un 5% de su salario mensual como mesada a su esposa es bueno que ustedes sepan este detalle hay muchas mujeres que me han escrito muchas veces y no saben que esa ley existe es una ley pero claro está tú no vas a obligar a tu pareja si está el matrimonio intacto entonces se llevan bien se tratan bien y él te trata bien etcétera etcétera pero bueno que ustedes lo sepan y yo se lo voy a poner en mi vídeo por ley está estipulado que aquí en alemania el esposo tiene que pagarle el 5% de su salario a su esposa si es que ella no trabajará usted ama de casa simple y llanamente su esposo está obligado por ley a darle el 5% de su salario mensualmente como mesada a esos aquí se le llama tachengel así es que es bueno que ustedes también ese detalle lo sepan pero ese derecho lo tienen única y exclusivamente las mujeres que legalmente están casadas otro de los beneficios del matrimonio pues bien mis amores hay un sinfín de cosas más aún también que pero yo les quiero solamente traer el vídeo del día de hoy pues los detalles ciertos detalles pues legales que son de beneficio para el matrimonio y ya ustedes saben nos vamos a ver entonces de nuevo la semana que viene en un vídeo más aquí en el canal pasen un buen fin de semana con sus seres queridos y hasta la próxima